Muy buenos días, buenos días estimados amigos de Hoja de Luta Radio, bienvenidos nuevamente a este programa Otras Voces. Hoy tenemos la grata visita de Akan Gauviteri, a quien le hemos invitado para conversar de algunos temas, porque hay algunas cosas todavía que quedan en el tapete, como digo siempre, y que no se tratan, porque nosotros no obedecemos a la agenda mediática de todos los medios, de esa agenda séptica que siempre está por ahí. Nosotros sí queremos seguir tratando los temas porque nos pueden quedar en el olvido y queremos empezar primero a darte la bienvenida a esta casa, Hoja de Luta Radio, y preguntarte cómo le ves tú el tema de que estamos a las portas de unas reformas laborales. Bueno, buenos días a la gente que nos ve a través de Facebook Live, muchas gracias también por la invitación a Hoja de Luta, me parece una iniciativa muy buena, muy bonita y extremadamente necesaria en estos tiempos de libertad de expresión, entre comillas, extremadamente limitada. Y bueno, con el tema, con lo que me preguntas, yo creo que lo peor está por venir, y ya se, ayer o antes de ayer ya el FMI hizo su revisión técnica sobre los cumplimientos que está haciendo el Ecuador, bueno, el gobierno de Bení Moreno, según la carta de intención que se firmó, cabe recargar de manera inconstitucional, porque no pasó por la Asamblea Nacional, entonces ya hicieron un informe técnico para ver si el gobierno ecuatoriano está haciendo sus deberes. Y parece que estamos bien. Y parece que van bien, pero también están presionando en temas de, digamos, lo más duro del asunto que es la reforma laboral y las reformas tributarias, ¿no? Y que supuestamente tienen que ya ser aprobadas antes de que finalice este año. Entonces, solo con eso ya uno puede decir que lo peor está por venir, porque ya, digamos, se ha discutido mucho sobre lo que se pretende hacer en cuanto a reforma laboral, la fiscalización laboral. Hay algunos temas que ni siquiera conocemos, creo yo, porque, y hay que estar con cuidado y el pueblo tiene que estar muy vigilante, porque con eso mismo que tú dices, que tiene que ser antes de que se acabe este año, pues bien, ya estamos en el último trimestre y sabiendo cómo está actuando la Asamblea en esta última temporada, sabemos que inclusive el presidente de la Asamblea ni siquiera está acá, sino anda por China. Entonces, como que mucho no le dan importancia a los temas, valga la redundancia, importantes, sino a muchas resoluciones, como la resolución de nombrarle a Santo Domingo, capitán de la calle. Entonces, no sé si en esos apuros que les vayan a coger, les vayan a mandar una ley económica urgente y ni siquiera se debatan esas reformas, ¿no? Bueno, son famosas las cortinas de humo, ¿no?, en esta dominación de la opinión pública por parte de los grandes medios de comunicación, que blindan además al gobierno actual, pero también habría que ver cómo pretenden hacer estas dos reformas, tributarias, la tributaria y la laboral. Y existe todo un mecanismo, tengo entendido, en la Asamblea Nacional, que tiene 45 días para el primer debate, después revisión de aquellos, pues segundo debate, después tienen que mandar al presidente, que tiene 30 días para el veto o lo que sea, o aprobarlo. Entonces, yo sé, no sé si van a seguir esos procedimientos, esos procedimientos que tienen que hacer cada que se debate una ley o una reforma o lo que sea, o si van a hacer lo que se les ha venido en gana, como han sido todos estos dos años y saltarse todos esos pasos jurídicos, esos pasos legales para, con la mayor prontitud, aprobar esas reformas tanto laborales y tributarias, ¿no?, porque, y cabe recalcar que además son reformas que obviamente van a beneficiar a un grupo extremadamente reducido, que son los grupos económicos, los grupos de poder, que de hecho ya han sido beneficiados inclusive sin reforma tributaria alguna, como por ejemplo los 4.200 millones de dólares perdonados a los empresarios, para que luego se estén quejando de la brecha fiscal, cuando con ese dinero se podría haber cubierto la brecha fiscal. Entonces, quiero decir, yo no le tengo mucha fe a que no se vaya a aprobar, es decir, es lo que tienen que hacer, ¿no? Y además, ¿cuándo fue ayer el ministro de Economía? El empresario, el ministro de Economía, ayer antes de ayer, estoy perdido unos días, anunció nueva deuda hacia el Ecuador, para el Ecuador de 55 mil millones, creo que pasó a 57 mil millones, había ido a la cifra, pero claro, digamos, esas cosas no se no salen, no te dicen ni para qué se usa, ni por qué, o sea, hasta ahora no sabemos dónde fue esa plata, ¿no? Muchos dicen que es para, que sirvió para pagar las liquidaciones de los empleados que salieron del sector público, pero, bueno, vemos que ahora por esa reducción del Estado estamos teniendo problemas en salud, estamos teniendo problemas en educación y estamos teniendo problemas, lastimosamente hasta el tema de las prisiones, porque ya no tenemos guías, no tenemos suministros para la medicina, o sea, no tenemos nada, realmente, ¿y dónde se puede hacer la plata? Claro, y bueno, además hay que tomar en cuenta que el precio del petróleo ha subido, ¿no? Esa es lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa con el incidente petrolero? Ya que se hace un presupuesto con una cantidad de dinero que consumió el petróleo, ¿ha subido? ¿Qué se hace con ese incidente petrolero también? Son cuestiones que no, o sea, que además no saltan a la vista de la gente porque los medios que andan blindando las barbaridades que está haciendo este gobierno cubren todo, se preocupan de si Correa es el periodista o no periodista, entrevistándola en el país de Duro, se preocupan, como tú dijiste, de la capital de la carne en Santo Domingo de los Sáchiras, o sea, no es parte del respeto, pero quiero decir, la Asamblea Nacional está totalmente desenfocada en la realidad política del país. Yo creo que también a nivel regional y a nivel mundial, digamos, con temas como el aborto, por ejemplo, que hubiese sido que lo que se esperaba era que se apruebe la reforma del COIF para que el aborto sea negado en caso de violación. Mi postura personal es que el aborto debe ser legal y punto. Sin embargo, digamos, no están yendo a la par de la realidad concreta nacional, ¿no? De la ciudadanía, de a pie, del pueblo, como se dice. Y entonces, quiero decir, hay cosas que no se están discutiendo, que no se están debatiendo y que, bueno, medios de comunicación, como Hoja de Ruta, que es muy nuevo y está tratando de poner, digamos, sobre el tapete de debate los temas realmente que importan. Otra cosa es que también yo creo que nos enfocamos mucho en temas extremadamente, demasiado culturales, ¿no? Digamos, hoy día se puede discutir sobre una cosa que es el escándalo hoy día, pero mañana se empieza a divertirle otra cosa y lo otro queda en olvido. Quiero decir, perdón si soy muy gráfico, pero ya la gente se olvidó que en una de las cárceles estaban jugando fútbol con la cabeza de un rey de capitado. Quiero decir, es esa normalización de la violencia que existe en nuestra sociedad, pero no nos preguntamos y no existe tampoco debate de parte de los medios de comunicación. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué no nos espantamos con eso y nos espantamos? Si una persona dice, si una persona dice, yo estoy a favor de la bota, entonces ahí sí se espantan y quieren traerle el rosario y quieren traerle al papa para que le haga un exorcismo. O sea, quiero decir, no estamos, no estamos, digamos, muy en sintonía con lo que realmente está pasando en el país. Pero claro, eso es, como ya lo vengo mencionando, parte, digamos, de este blindaje mediático que existe. Sin embargo, otro tema que yo creo que es importante señalar es que no solo existe un blindaje mediático sino también existe un blindaje jurídico. Existe, digamos, esta obsesión con la lógica jurídica y de que la lógica jurídica es lo que va a revelar, digamos, todo este caos institucional que estamos viviendo y que supuestamente este caos institucional es culpa del anterior gobierno, es culpa de Correa, que ya no sabemos ese discurso de memoria, esa monotilla de memoria. Pero ¿qué pasa también desde el ámbito jurídico? Quiero decir, existe un, en este país hay abogados que lo vienen de gracia, ¿no? Hay, creo que es de las profesiones que más profesionales tienen. Y sin embargo, no nos preguntamos qué nivel de juristas tenemos, qué nivel de profesionales del derecho tenemos, que hay unos que avalan, digamos, en épocas de jurídica, no hicieron nada cuando declaró una vacancia constitucional. Que no existe ninguna ley, ¿no? Que no existe ninguna, o sea, ¿qué significa cuando un país no tiene una constitución? Es una dictadura. Nadie habló de eso. Es más, los abogados, las abogadas, muchos, no digo todos, dijeron que era que estaba bien, que estaba dentro de las normas legales, que estaba dentro de esta lógica jurídica. Sin embargo, yo creo que todo, digamos, todo este blindaje mediático y jurídico lo que ha hecho es profundizar la despolitización de la ciudadanía, la despolitización de la reflexión de lo que está pasando, digamos, a nivel nacional. Entonces, tú en ese caso, tú le adjudicas a este tema de despolitizarle a la gente el hecho de que ahora no tengamos movilizaciones de la gente. Sí, totalmente. Voy a poner un ejemplo, que es lo que yo estaba pensando luego de que no se aprobó el aborto por violación, por ejemplo. Después había venido una noticia que varios grupos feministas iban a adentrarse a la lucha jurídica para que el aborto por violación sea aprobado. Yo creo que eso es un error, por ejemplo. Yo creo que eso es un graso error por parte de, no voy a decir de las feministas, hay mucha gente que no se declara feminista pero que está a favor del aborto. Pero para mí es un problema grande desplazar las luchas políticas al campo jurídico. Creo que el campo jurídico es extremadamente rígido y te exige que tú sigas una serie de normas legales, una serie de comportamientos que se encajan dentro de la lógica jurídica. La lógica jurídica te dice que mientras más leyes o con las leyes la sociedad va a vivir en armonía, va a estar organizada, va a estar tranquila, pero no es así. Porque qué tipo de lógica jurídica es la que está digamos dominando a la ciudadanía, por así decirlo. Desde mi punto de vista, que es lo que yo siempre digo, la lógica jurídica es simplemente, digamos, el instrumento discursivo más perfeccionado del neoliberalismo. Porque como te digo, te exige que tú sigas un comportamiento, este deber ser, tú tienes que comportarte de una cierta manera para ser aceptado en la sociedad. Y además que la lógica jurídica también está siendo, es muy moralista, ¿no? Entonces ya dejan de pensar en tema de derechos, que irónicamente es algo de lo que se ocupa la lógica jurídica, y empiezan a, y se interpone la moralidad, y la moral sobre todo religiosa, de que es un crimen, de que es antinatural y todo eso. Entonces desplazar estas luces políticas del campo jurídico limita muchísimo, valga la redundancia, el accionar político que pueda tener la ciudadanía. Porque, quiero decir, pongamos un ejemplo, supongamos, imaginemos que los sufragistas iban a un tribunal decir, disculpen, nosotros queremos votar y esta es nuestra acción de protección, yo que sé, ¿no? Y inmediatamente les negaban que no, porque las mujeres no tienen que estar en la casa, tienen que cuidar a los hijos, atender al marido y todo eso. Pero si vemos, digamos, en contextos históricos, las luchas políticas, unas han sido violentas, es imposible que una lucha política no lleve una confrontación directa con el estatus, con el estatus quo, con algo que está ya preestablecido como normal, como natural, como vigente, como inamovible. Entonces, desde mi punto de vista, este blindaje jurídico que también goza el gobierno actual, es lo que también desmoviliza a la gente y por lo tanto despolitiza a la gente. Lo que yo creo que la ciudadanía debe ser es, la ciudadanía tiene que politizarse y politizar a la ciudadanía, que nosotros nos politicemos, que veamos que todo es político, que el transporte público es político, la calidad del transporte público es político, que no hay insumos en los hospitales de riesgo, en los hospitales de salud, eso es político. Quiero decir, no es simplemente chuta este gobierno, no está haciendo las cosas bien, porque no hay insumos, pero ¿cuál es la raíz de que no hay insumos, digamos, si se están empezando a cerrar sus centros de salud en zonas alejadas? Los UPCs, como dices tú, quiere decir que la gente se politice, no quiere decir que va a ser fanática de un personaje específico, no como los borregos que dicen o lo que sea, pero también hay fanáticos de Jaime Nebot, quiere decir, hay borregos también, usando esos eufemismos hay borregos de lado y lado, pero... Y sumisas de lado y lado, no tenemos cuenta en la votación también. Exactamente, entonces quiere decir que la ciudadanía se politice, quiere decir que toma parte del debate político nacional, pero que se dé cuenta, pero también politizar un tema, politizar la ciudadanía quiere decir también tomar partido, ¿no? Tú vas a ir hacia el lado político con el que tú más estás identificado, eso es normal, pero ahora la gente está totalmente desconectada de la política porque además del discurso ese de la corrupción, piensan que la política es corrupta por naturaleza, pero no es así, entonces existe esta desmovilización de la ciudadanía creo yo porque uno por estos blindajes tanto mediáticos y jurídicos, ¿no? Y la gente no dimensiona lo grave de la persecución política que mucha gente del anterior gobierno está sufriendo, ¿no? Porque piensan, es que son corruptos, la corrupción es ilegal, entonces es la ley, entonces no pasa nada que... Yo justo discutía en esta semana, ya estamos en la mitad de esta semana, pero discutía que lo malo nuestro de los ecuatorianos es que nosotros tendemos a generalizar, entonces pasa algo y entonces todos los que están alrededor son los culpables, entonces así mismo, ahora nos metieron en ese cuento de que la corrupción solamente fue en los últimos diez añitos, pero nadie se acuerda de los diez años más allá, hacia atrás, entonces que tenemos una historia terrible de casos de corrupción y los que han venido de los últimos dos años y medio, eso tampoco se está hablando. Entonces yo creo que la gente también se ha desmovilizado por el tema de la comodidad, tenemos la hora de hacernos políticos y ya no ir a gritar en la calle, sino de gritar en Twitter. Entonces tú mandas un mensaje y ahí ya crees que estás haciendo tu protesta, pero tu protesta recibirá aquí unos tres, cuatro, cinco, hasta diez likes y hasta ahí queda. Pero entonces ¿cómo podríamos hacer ahora o hacer de caer en cuenta la gente de que el país se nos están llevando el peso y que el país va a tener un tremendo retroceso, especialmente con las medidas que se van a tomar en este último trimestre y obviamente con todo lo que hemos visto que también están preparando, que es la privatización de algunos bienes del Estado y de algunas empresas del Estado? Bueno, yo creo que siempre es más cómodo, en Facebook o en Twitter, todos lo hacemos, yo también diariamente. Claro, todos estamos ya pegados de eso. Sin embargo, yo creo que también es un error grave, creo yo también, de quienes ahorita están en la oposición. Me refiero, por ejemplo, a la bancada de la Revolución Ciudadana en el Legislativo. O sea, uno puede ser o no correísta, pero si está en contra de este gobierno, debería aplaudir algunas acciones de la bancada de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, yo creo que están concentrándose en cosas que ahorita no tienen sentido. Yo creo que cuando quisieron inscribir el movimiento en CNE, pasaron meses y meses discutiendo y denunciando que no les permitían inscribir el partido político en el CNE. Pero quiero decir, eso para mí fue una pérdida de tiempo. Yo creo que en lo que debemos enfocarnos es en el discurso que se podría manejar. Construir un nuevo discurso político, un nuevo discurso ciudadano, un nuevo discurso tal vez didáctico. Pero claro, quiero decir, pueden venir los asamblistas de la Revolución Ciudadana a decir que esto es neoliberalismo y el FMI es malo por esto, por este otro, el churro del gran capital, lo que sea. Pero la gente no va a entender eso. Y no lo digo, digamos, de una forma maliciosa, quiero decir, hasta qué punto nosotros entendemos qué es el neoliberalismo, qué es el FMI, cuáles son los orígenes del neoliberalismo. Yo creo que, si nos podemos debatir, no dudo mucho que a la gente le... Me interesa el debate exclusivamente de eso. Ah, sí, esto es neoliberalismo, entonces piensan que la palabra neoliberalismo ya es automáticamente mala y... pero el neoliberalismo tiene un discurso muy... que enamora, pues. Como el tema, por ejemplo, esa falacia del emprendimiento, ¿no? Ahora vemos un montón de motos y bicicletas con el delivery de comida de esas transnacionales de Uber y Globo y todo eso. Y la gente piensa que están emprendiendo, pero no es así. Tienen que pedalear dos veces más que un ciclista profesional para que... Bueno, ahí nos preguntamos si está... Alegando la vida. Eso, arreglando la vida y no sabemos si está asegurado al IES, si estará pagando lo justo, si le estará dando descanso, o sea, esas son las cosas que no pensamos. Entonces, ¿qué pasa con este discurso neoliberal que cala muy bien en la ciudadanía de pie? Es que están... es que se están reemplazando derechos por privilegios. El otro día leí una noticia, creo que, bueno, de uno de los periódicos más leídos, supuestamente, que cuánto le va a costar un carro si este Ecuador entra a la Alianza del Pacífico. Entonces, digamos, ese es... es genial porque cómo construyen el relato tanto mediático y político, sin que se den cuenta la gente, están diciendo... es como digo, están reemplazando derechos por privilegios. Porque al final, por ejemplo, es considerado que quien se pueda comprar un auto es un lujo, por así decirlo, ¿no? Como también, digamos, en otros países o lo que sea, el aire acondicionado es considerado un lujo, no un derecho. Entonces, esa construcción mediática, ese discurso mediático, que es neoliberal, te hace pensar chuta. Entonces, o calar, Ecuador entra a la Alianza del Pacífico para yo poderme comprar el carro que siempre asumí. Bien. Ese es el... Ese es lo que te mete. Ese es lo que nos mete. Y ese es, al final, lo que la gente también piensa, ¿no? Porque es esta noción del éxito, ¿no? El éxito es, tengo mi carro, tengo mi casota y tengo un soldazo. Entonces, es éxito en cuanto a bienes materiales de consumo. Pero, ¿qué pasa si es que tú tienes todo eso, pero al mismo tiempo tienes que pagar mil dólares por una consulta médica o precios extremadamente altos por el servicio de salud. Las pensiones de tus hijos. O las pensiones escolares de nuestros hijos. Quiero decir, en Estados Unidos, por ejemplo, no existe un servicio de salud pública. O sea, no existe un servicio de salud gratuito en Estados Unidos, por ejemplo. Existe un mínimo que tú puedes pagar para que te atiendan. Pero, entonces, ahí deja de ser un derecho. El trato que tú empieces a pagar por algo deja de ser un derecho. Pero la gente no hace nada porque, como digo, este fabuloso discurso muy bien construido, que es el discurso neoliberal, digamos, para quienes entendemos, es como el ejemplo que digo, ¿no? Que si Ecuador entra en la lista y es pacífico, entonces los carros van a ser más baratos y los carros de alta gama también van a ser más baratos. Entonces le ponen a la gente a pensar, chuta, entonces voy a tener chance de comprarme un carro. Pero no piensan en las consecuencias catastróficas sociales que pasaría con eso, ¿no? Que además ya la estamos viviendo con el FMI. A subir el desempleo, el subempleo, el trabajo informal también se ha disparado. Es lo que hablamos, digamos, de estos supuestos emprendedores que operarían todo el día o van a la motocicleta todo el día y se empiezan a cerrar escuelas, se empiezan a cerrar centros de salud, se empiezan a mochar derechos, ¿no? Pero, ¿cuál es el discurso manipulador? No importa porque van a tener privilegios. Yo creo que ese es uno de los, también uno de los temas por los cuales, por ejemplo, los jóvenes, no universitarios, por ejemplo, no salimos realmente con un ímpetu a protestar y a denunciar lo que está sucediendo. Y no veamos muy lejos tampoco lo que está pasando en Argentina. Quiero decir, ya hay una crisis ya de hambre allá en la Argentina porque Macri se juntó con el FMI a propósito de las barbaridades que habló ayer en la ONU. Y después, pero claro, ¿cuál es el enfoque mediático? Es Venezuela. La culpa tiene Venezuela. Pero, y eso es lo que yo creo que también deberíamos hacerle pensar a la gente. ¿Por qué Venezuela está como está? ¿Porque supuestamente el chavismo son unos delirantes comunistas o del siglo XXI? ¿O porque están ahora sufriendo un bloqueo económico igualito que el de Cuba y Corea del Norte? También creo que está impuesto el mismo tipo de bloqueo. El uno está muriendo de hambre por las políticas deliberadas que implementó el gobierno de Macri. El otro está muriendo de hambre porque viene a Estados Unidos que piensa que es dueño del mundo y los bloquea totalmente. Entonces, esas son las cuestiones que no se debaten. Y que mucha gente, y esto es curioso, mucha gente que es partidaria de, digamos, el vicepresidente de Correa, no es partidaria de, digamos, de Maduro y piensan que Maduro es un dictador y todo eso. Entonces, existe una palabra. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por ese discurso mediático que nos emboba, que nos manipula, que la culpa es de Correa, que la culpa es del siglo XXI, que Evo Morales es el que empezó los incendios porque deliberadamente él empezó incendiar por el tema de la frontera agrícola. Sé que, por ejemplo, perdón que me esparce, pero existe un contexto latinoamericano de lo que está pasando. Evo Morales sí, yo tengo entendido, y el videoinforme es que sí, hay una parte de su territorio que quieren expandir la frontera agrícola y todo eso. Y todo eso. Pero, pero quiero decir, no es que eres el genocida de la Amazonía, mientras que Bolsonaro lo dice. No, es una falacia que la Amazonía es patrimonio de la humanidad y… Y es el culpado del mundo. Quiero decir, que es lo que dijo ayer o antes de ayer en la ONU, ¿no? Entonces, quiero decir, existe, digamos, este discurso hegemónico universal de los medios de comunicación, que es una propagación del neoliberalismo a nuestra lógica cotidiana, crea, digamos, modas superficiales y pasajeras, ¿no? Por ejemplo, esta semana, desde la anterior semana y esta semana, es, por ejemplo, el ecologismo. Tal vez es la semana que viene termine el ecologismo y va a empezar una nueva moda más. Entonces, nos mantienen ocupados con cosas frívolas, ¿no? Y uno tiene que pensar, ¿quiénes nos mantienen ocupados con cosas frívolas? Son los gobiernos de turno, es la ONU, son los grandes, el más media, como se dice, los grandes medios de comunicación. Entonces, la gente no se preocupa ni por lo uno ni por lo otro, ¿no? Es como yo hablaba con un profesor universitario, en una conversa un poco más académica. El neoliberalismo lo que hace es fragmentar las diferentes luchas políticas para abrir varios frentes y que la gente nunca se una. Porque, por ejemplo, uno puede decir, yo soy ambientalista, el otro es vegano, pero después uno es de izquierda y dicen, es que si no criticas el capitalismo, no puedes ser ni vegano ni ambientalista. El tema no es que dejas de usar sorbetes, no es el... Es como la troca que nos tienen ahorita entre que si estás de acuerdo o no con el discurso de Greta. Totalmente, exactamente. Uno puede estar de acuerdo con eso, pero después uno piensa en perspectiva. ¿Cuántas figuras mundialmente conocidas, el propio actor Leonardo DiCaprio, no ha ido a la ONU, a instalar a los líderes mundiales que hagan algo sobre el cambio? No, no ha sido nada, porque la ONU es un brazo más de la globalización del neoliberalismo, eso es mi punto de vista. Es decir, la ONU es un brazo más de lo políticamente correcto, la globalización de lo políticamente correcto. ¿Qué es lo políticamente correcto? Tú tienes que actuar de cierta manera que te exige el sistema. Entonces, si tú te sales un poco, ya eres un disidente de eso, entonces estás atentando contra el progreso de la humanidad. Entonces, pero claro, quiero decir, desde 1800, desde 1900, desde que ya, digamos, les invadieron a los indígenas en Estados Unidos y todo eso, los propios indígenas en Estados Unidos ya como decían que, como decía, como hablaban, el hombre blanco trae la catástrofe de la mala naturaleza. No es la primera vez que alguien dice eso, entonces, pero digamos, pongámonos a pensar, ahorita está todo el mundo debatiendo si Greta o tiene o no a las corporaciones detrás de ella, pero no están pensando realmente en lo que importa, que es, digamos, esta catástrofe ambiental, humanitaria que existe, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿desde cuándo estamos viviendo estas catástrofes? Desde que se creó el Estado de Israel, que empezó a quitar de todo a Palestina, desde la migración, desde la migración africana a Europa, a partir de los 80 en adelante, y es masiva, ¿no? Entonces, crisis humanitaria ha habido siempre, crisis ambiental ha habido siempre, quiero decir, se empezó desde lo que yo conozco muy poco, se empezó a alertar del calentamiento global desde mucho antes de los años 50, y en ese entonces pensaron que era un mito, existe una deforestación tenaz, hay que también pensar qué se está quemando en Brasil, si es bosque virgen o no es bosque secundario, donde ya se taló, volvió a crecer y eso se está quemando de nuevo. Hay que pensar también por qué no hacen nada los gobiernos, porque ahorita los incendios favorecían a la expansión de la frontera agrícola, esas cosas yo creo que, si realmente queremos concientizar a la gente, esas cosas yo creo que deben ser explicadas, pero es una manera didáctica, como digo, si uno viene a decir, abajo el liberalismo y el FMI, claro, no te va a entender, debe estar en lo mismo, o sea, que es un poco, yo que estudio sociología en la universidad puede entender eso, pero la gente que está preocupada por qué comer todos los días, no va a decir, chita, abajo el FMI. Sí, claro, lo que te van a decir, lo que hay que explicar es que, obviamente, viniendo el FMI, pues ahí está el desempleo, ningún país ha sacado buenos números con las recetas del FMI, es más, Grecia ya está pagando todo para ya liberarse del dibujo del FMI, Argentina está como está con el FMI, pero eso hay que explicarle, pues, a la gente. Y yo creo que ahí sí, haciendo un mea culpa, yo pienso que en estos diez años sí se tuvo una comodidad del poder y se olvidaron de la gente que venía atrás. No sé si se esperó que sean diez años más, bueno, esa era la idea, ¿no? Porque se votó para eso, ya, pero siempre algunas bases reclamaron esa formación política desde las bases, hacer ciudadanía, hacer más o menos lo que se ha hecho en Venezuela, porque Venezuela sí tiene una base que defiende los logros conseguidos por el gobierno de Chávez y de Maduro. Y, bueno, y entonces creo que no sé si ahora ya los tiempos nos den o les den a la Revolución Ciudadana como para empezar una escuela de formación y ahora sí trabajar justamente en eso. A ver, sí, o sea, muchas personas ya coinciden en que uno de los errores más grandes de la Revolución Ciudadana fue no hacer formación política, no hacer un trabajo de base político como realmente debe ser, digamos, pero también yo creo que, esa es una crítica personal que yo tengo, yo creo que en los diez años anteriores sí se despolitizó a la ciudadanía, yo creo que también se desmovilizó a la ciudadanía, ¿no? Porque se daban garantías, pero claro, se cumplían derechos, se cumplían garantías que están estipuladas en la Constitución de Montecristi de 2008. Entonces, claro, a veces pensaban como que, ¿para qué salir a protesta? Claro, como en todo gobierno tiene su oposición, los incoherentes que salían a marchar en contra de Correa, para mí eran incoherentes, digamos, una facción de los indígenas, liderados, porque ya sabemos quiénes, el propio ex presidente de Ecuador, unari, que decía que prefiera un banquero a un dictador, según él, quiero decir, ese era el tipo de oposición que tenían, ¿no? Pero claro, lo que digo, Correa lo que tienen que hacer es dejarles marchar y punto, no, digamos, no avasallar el legítimo derecho que ellos tenían de protestar, y eso la gente se le va a mentir, imagínate diez años de sabatinas diciendo, ¿por qué protestan si les estamos dando todo? Creo que ahí se le faltó un poco de humildad, lo iba a decir presidente. Yo creo que definitivamente faltó información política de las bases, porque no se hizo eso, porque si bien ahora también, quiero decir, en la última consulta popular, el porcentaje del 38% que sacó la Revolución Ciudadana es altísimo, solitos, no como nosotros, que como alianzas y todo eso, lo mismo en las seccionales. Es un número importante, es un porcentaje importante, pero hay que sostener aquello, porque si Correa se fue con el 61% de aprobación, ¿por qué entonces solo el 38% votó por él? Quiero decir, hay que hacer trabajo político de base, ¿no? Y eso fue, se ha conocido que eso fue uno de los errores más grandes, que por eso además ahora es tan fácil para este gobierno hacer todo lo que está haciendo, todo lo que, todo lo ilegal que está haciendo, que parece legítimo, yo creo que también es falla de eso, de que no se hizo un trabajo político permanente, ¿no? Como digamos, como tú ya mencionaste en Venezuela, por ejemplo, uno tiene que ver en Venezuela quiénes salen a protestar y quiénes convocan a las marchas en Venezuela, ¿no? Y digamos, nosotros somos muy prejuiciosos, entonces, quiero decir, solo por las caras no puede ver quiénes están marchando y quiénes no están marchando, ¿no? Como cuando Lazo y toda esa gente denunció fraude cuando ganó Moreno, ¿quiénes estaban en la Chiris? ¿No? ¿Quiénes estaban comiendo los sándwiches gourmet? Y después hay una comparación, hay un poco de temas en el libro, pero ¿quién salió el tinta ese a defender a Correa? Y ¿quién salía en contra del Correa? ¿Quiénes eran las camisas negras y quiénes fueron el tinta ese? ¿Quiénes salían en contra el Maduro o el hombre Chávez y quiénes salían a favor de ellos? Entonces después todos dicen, no, que son borregos, que son pagados y todo eso. Los famosos sándwiches y todo lo que nunca comprobaron. Entonces, pero esas son, esas cosas caen en la gente porque así es como piensa la gente. Y verdad, ahí yo también tengo otra cosa. En este tema de los sándwiches era facilito desvirtuar eso. ¿Y por qué? Porque ahí tendría que salir, habían esos famosos CRCs que se organizaban entre ellos. Entonces ellos, como se organizaba, tenían autonomía inclusiva hasta financiera. Y me acuerdo que una vez yo le pregunté a una señora, que recibí mi parte, porque pensaba que era de la prensa que les iba a criticar. Pero yo quería saber cómo se financian esos sándwiches. Entonces ella me dijo, sí, ella trae la mortadela, ella trae el pan, ella trae el queso y ¿a qué hacemos? ¿Cuál es el problema? No, no. Solamente quiero saber. Entonces es un derecho legítimo que nunca se explicó. Entonces, y claro, la prensa lo único que dijo es, ahí están, les regalaron sándwiches y punto. Y por eso está la gente. En los congresos de Pachacuti, por ejemplo, que yo he ido a un par, digamos, por B, porque familiares míos están con Pachacuti. Y he ido y les da de comer a la gente que va al Congreso, les da de comer. Eso es algo ocuo. Y en las brigadas rojas del Partido Comunista, en Italia, en cada mitín, les daban de comer y les da avanzando. Es decir, esos discursos, pero ¿por qué calaban la gente? Porque la gente piensa así. O sea, porque pensamos así, es el que es el cuánto hay. Es esa idiosincrasia del cuánto hay. Que es lo mismo, por ejemplo, a propósito de todo lo que estamos hablando. Vamos a analizar brevemente el discurso de Moreno cuando dijo la trastada de que un monito en una calle, de Guayaquil vendiendo cola en un vaso de cola, sin camiseta y pantomita, ese es un tonelador, según él. Pero esa es la idiosincrasia. O sea, no es que él lo grave, no es solo que lo haya dicho, sino que él piensa así. Pero él no es el único que piensa así. No, pues, es algo. Esa es la idiosincrasia que tenemos. Por eso, yo sé, uno pudo haber hablado de socialismo en su momento aquí, en las últimas décadas pasadas, también en Venezuela. Uno pudo hablar de socialismo. Pero la idiosincrasia no es socialista. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque no se politizó a la gente. En eso yo creo que Chávez sí hacía algo. Es decir, él explicaba qué es el socialismo. Era más didáctico él, creo yo. Pero él era mucho más, como los senadores, cuando están en la universidad, él era más rojo. Entonces, él explicaba qué es socialismo, digamos, que usted se preocupe por su vecino y que le diga, oiga, váyase al dispensario médico que es gatito. Eso es socialismo, decía él. Pero usted se está preocupando por su vecino, por su vecina, y prestarse las cosas, regalarle una taza de azúcar. Eso, digamos, eso... Eso es solidario. Eso es la idea, ¿no? Eso es solidario. Pero claro, todo está el enganche ahí de politizarles. Porque, ¿qué promueve la derecha? ¿Qué promueve el neoliberalismo? O, hablando ya en términos muy precisos, ¿qué promueve el liberalismo? Es el individualismo. Eso es lo que se promueve, ¿no? Contar que yo esté bien, allá se pueden estar matando. Mientras mi empresa siga produciendo y yo siga haciendo plata, allá mis trabajadores... Entonces, esa es la idiosincrasia que se entiende, ¿no? Entonces, y a veces la gente no se da cuenta de eso. La idiosincrasia también de nuestro país, ¿no? Es racista. Entonces, por eso, por ejemplo, yo estoy en contra de esa... Y esto hablamos de idiosincrasia, ¿no? De esa distinción entre xenofobia y racismo. Se nos juega supuestamente el odio hacia otras nacionalidades de otros países. Pero no es eso. Es racismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si viene una línea en Tintori, no le van a decir esa veneca, vaga, lo que sea. Ah, claro. Pero viene la venezolana o el venezolano promedio, que inclusive tiene nuestro color de piel. Entonces, él sí es son vagos, son rateros. O sea, el mismo discurso de Trump aquí en Ecuador. O sea, quiere decir, nosotros... Esa es la idiosincrasia que se tiene. No es xenofobia, es racismo. Entonces, y es también individualismo. Entonces, ¿por qué? Hay que decir, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué pensamos de esa manera? Entonces, y nos tiene encargado este tema del emprendimiento. Y el emprendimiento hace ignorar las realidades más inmediatas, que digamos, la desigualdad. Este emprendimiento que se llama Empredesta está reflejado en las cifras del empleo ¿cómo es? Informal. En el empleo informal, claro. ¿No? Pero dicen, es que están emprendiendo. Un chico que se mete en Uber difícilmente va a ganarse la vida pedaleando repartiendo comida muy difícil. Claro. Y hay otra cosa ahí también y esto ya para ir cerrando. El tema de que o sea, reduces tamaños de estados, tienes desempleo y obviamente estas personas que dejan de trabajar dejan de aportar a 10 y resulta que el discurso que tenemos todos los días es estamos con el 10 quebrado. Y entonces hay esa lógica también que no se entiende y que la gente tampoco entiende. Y claro, dicen todos, no, es culpa del gobierno que se está quebrando a 10. ¿Cómo se va a quebrar si en este gobierno están votando 70 mil empleados públicos, están votando a más gente de las empresas privadas? Entonces, no hay gente que aporte. Entonces, ahí yo creo que queda hasta de lado ese discurso, no sé si te acuerdas de los famosos 40 millones que dejaron de aportar de Estado a 10. Bueno, yo tengo, ya voy a cumplir 48 años y yo desde el año 77 que tenía 6, vengo yendo a que 10 estén aquí. No, pues esas son moletillas simplemente para justificar una privatización, ¿no? Lo que a mí me dan miedo es que, por ejemplo, Durán Bayek ya quiso privatizar el 10. Y estuvo cerca. Y estuvo cerca. Él llamó a consulta popular. Él llamó a consulta popular y a consulta popular se le dijo que no. Se le dijo que no. Además, yo creo que si no hubiese sido por la invasión del Perú, lo votaba. La guerra le salvó que... Pues la guerra le permitió que él termine sus cuatro años de gobierno porque no serían 8 o 7 presidentes en 10 años. Pero digo, son moletillas para privatizar los servicios, los derechos que nosotros tenemos, que es lo que yo decía al principio, ¿no? Este discurso neoliberal, este discurso de emprendimiento, este discurso individualista, es para suprimir los derechos y dar una... y que existe un espejismo de privilegios, ¿no? Pero, o sea, esos discursos lo único que hacen, como digo, son crear espejismos nada más. Porque no estamos en el desierto de esta crisis inducida del gobierno de Moreno y viene la prensa y dice, chuta, si estos manes hacen este tratado entonces voy a poder comprar el carro y ya no voy a andar a pie si no voy a andar en carro. Pero como digo, son espejismos, lo del tema de el IES da miedo porque si se privatiza el IES, quiero decir, la salud ya no será gratuita, ya no será un negocio. pero la gente toca romperse el lomo para tener lo que uno quiere. Pero es que no tiene que ser así, ese es el tema, no tiene que ser así. Una cosa es sacrificarse, yo también voy lejos de mi familia para seguir mi maestría, ir a todo lado y tengo mi propia empresa, pero digamos con todas las de la ley y entonces yo me faco, pero no es que yo me faco para comer un arroz con huevo frío todos los días con tal el número es que no tiene por qué ser así, no tiene por qué unos tener ochenta veces más que la mayoría. Cuando tú trabajas justamente para ese señor. Eso, exactamente, esa idiosincrasia es la que creo que nos tiene estancados, esa idiosincrasia además creo que es la que nos tiene desmovilizados y es por eso que digo hay que politizar la ciudadanía. Hay que politizar, muchísimas gracias la verdad es que muy didáctico, muy chévere conversar contigo, es chévere conversar con las nuevas generaciones porque ahora ustedes son los que se quedarán ya despuesito al frente de todo esto y la verdad es que me quedo más también con el hecho de que hay que politizar más a la gente y la verdad la ciudadanía se ha hecho muy, que me importista y de que bueno, ya las cosas pasarán pero hasta que las cosas pasarán nos quedaremos sin país. Eso nada más, muchísimas gracias nuevamente y ya estaremos más tardecito con el editorial de don Manuel Pérez de Tau.